Y el primer encuentro internacional de infancia fue inaugurado en Lima con la participación de niños, niñas y adolescentes de diversas regiones del Perú y nueve países de América Latina, así como la India y Estados Unidos. El tema principal del evento es la ternura. Los niños asistentes conversarán sobre sus derechos, saberes culturales y cómo construir juntos los adultos una sociedad en paz y sin violencia. El evento es la antesala al 27 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el marco de la aprobación de la ley que prohíbe el castigo físico contra los niños en nuestro país.